qué onda amigos de youtube soy de slate recente y sean bienvenidos a la misión número 14 de halo infinito recuerden dejar un like suscribirse esto se está poniendo bastante bastante intenso pongan completamente en hd este vídeo para que vean las gráficas que se manejan ya que lo estamos jugando en xbox series x en la máxima calidad posible muy buena la historia hasta ahora el episodio pasado tuvo una muy buena revelación y por fin ahora sí el jefe maestro tiene una buena conexión con esta nueva cortana resisten hasta tres escopetazos qué es esto un escorpión a ver que se suban si se van a subir o no se van a subir súbanse buenísimo buenísimo bien nada más que tenemos nos pegó la granada nada esto se está poniendo intenso podria hacer esto todo el día podria hacer esto todo el día blanco eliminado empezó el rolán muchachos nos acercamos al final tal vez empezó el rolán muchachos nos acercamos al final tal vez creo que hay marines ahí creo que hay marines ahí no estoy seguro creo que hay unos marines ahí a ver si no explotan a ver si no explotan a ver si no explotan vamos a ver si no hay un vehículo que hay un vehículo grande va a ver si no hay que hacer esto debe haber un vehículo que hay un vehículo grande Venga, vámonos en esto. Súbete. Ahí ya está. No se suban. Súbanse, muchachos. Ahí ya está. Y ahora sí, vámonos. Más complicado con este vehículo que con el Scorpion, eso sí. La casa del juicio final. La casa del juicio final. Venga, bajamos la guardia. Bien, entramos nuevamente con esto. Es mucha máquina para ti, humano. Vamos nuevamente por el tanque acá. Venga, súbanse, súbanse, súbanse. Súbanse alguno, súbanse alguno. Este, súbete. Súbete. No se quiere subir, muchachos. ¿Por qué no se sube? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Se tienen que subir. Hay alguien que se suba conmigo. No se quieren subir. Están bien reclutas, no lo puedo creer. Ni modo. Sin ellos. Ni modo. pensé que ya me habían destruido muy masiva esta misión muy buena ojito no se abrió muy buena esa parte masiva ok supongo que nos esperan no se subiendo no seous no se abrió no se abrió no se abrió no se abrió Y si es una trampa Digo, es una trampa ¿Verdad? Definitivamente es una trampa ¿Estás escuchándome? Vamos Cuando quiera jefe Definitivamente es una trampa A ver, no hay armamento por aquí No Vamos muy bien armados Ya veremos que es lo que sucede ¿En dónde está? Desconocido Hay una señal extrema Me he buscado mal Que permitirías Que tu compañera Muriera por El bien macho Lamento Haber tenido razón La casa del juicio final Qué nombre tan apropiado Muchos de tu especie Entraron a esta arena Ninguno Salió Vivo Ven Ven a admirar mi trabajo Para que comprendas Por qué Ganamos aquí Ok Ok Ya vieron Es un campo de entrenamiento Con una base UNSC Interesante Ok No es un accidente Que los desterrados Hayan podido ganar Tan decisivamente Ármate jefe maestro Inspecciona este campo de batallas Sabe que cada objeto Que encuentres Es un remanente De su sacrificio Y un testimonio De nuestra fuerza Híjole No sé qué agarrar Igual hay la escopeta Entonces no nos traigo La roca de acá Ahora empieza Esta pelea Sobrevive el entrenamiento básico Va a ser como oleadas Dos Cuatro Uno Cero Cero Dos Dos Uno Cuatro Entonces ves Por qué se tiene que hacer Estos primates Estos Destervados Hemos visto Nuestros mundos Caer a causa De la arrogancia De los forjones Alguna vez Tu especie Fue su rival Hace mucho tiempo Fueron librados Perdonados Un lujo Que no se nos da Ni para nosotros A aquellos A quienes No pudieron controlar La humanidad Era la culminación De su plan final Pero los planes Cambian Estamos Regresando Ok Está muy interesante Esta parte Como es su lugar De entrenamiento De ellos Para conocer Las instalaciones Que no se puede No se puede Nescece ¡Vámonos! Es una oleada aquí, supongo que van a ir subiendo de intensidad los enemigos, cada vez enemigos más difíciles, yo creo. ¿Dónde están estos locos? No los veo, ¿dónde se están escondiendo? Allá. ¡No se detengan! ¡Destróyanlo! ¡No se detengan! ¡Destróyanlo! ¿Dónde vas? ¡No, no se detenganros! ¿Cómo puede matar a todos? ¡Ya! ¡Toma nada se le presenta! ¡Uf! ¡Ok, te mueres! Buenísima. Venga, ¿dónde están estos locos? Creo que es todo. Deberíamos seguir en marcha. Ok. ¿Es todo por ahora? Fue el entrenamiento básico. Sus creados, el falso dios Cortana, destruyó mi mundo, mi hogar. Pero no destruyó el fuego que arde en el corazón de los desterrados. ¡Nos hizo más fuertes! ¡Puedes decir lo mismo! ¡Uf! ¡Nos acercamos, eh! La muerte cambia a la gente. Te obliga a reflexionar y a tomar una decisión. ¿Y qué eligió? Lo mismo que yo haría. Luchar. ¿Recuerdas el asedio de Val Galar? Un asentamiento se resistió contra mis fuerzas durante 19 días. Lucharon con valor hasta el final, pero su destino estaba sellado desde el inicio. Otra segunda oleada. Esto nunca se trató de la ceremonia, sino de observar la elección, reacciones, miedo. Reúne lo que necesites, Spartan. Se aproxima una tormenta más allá de estos muros. Cada paso en falso que das es la munición que necesito para desmantelar tu espíritu. ¡Prepárate para el final! Ok. Hay bastante BR, lo cual me gusta. Sí, son bastantes más aquí, eh. Estas terretas nos van a ayudar bastante. Conocenme. La bestia estos locos Estos locos eh, como venían corriendo todos A ver si hay alguna otra torreta Porque la torreta nos está ayudando bastante Eh, con el VR Es una bestia el VR Somos imparables con el VR muchachos A la bestia Hunters nivel Dios Me atoré No, me voy a morir aquí Uy, la bestia Nos salió un suicida ahí, loco El Grunt Listo, uno Aquí abajo No, 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 no Uy, no sé cómo escapé de ahí Vamos a alejarnos Con el VR Esos, esos, este Hunters están muy, muy intensos Demasiado intensos esos Hunters No, 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 no Perfecto Gananaches Ya dudo bastante este loco Para que al final con el combo noob Muy buena Muy buena Bueno, tú lo hiciste Con el combo noob lo terminamos Si resisten bastante Este mundo Da vueltas Se repite Eternamente Es un símbolo de la vida O una broma cruel de los Forerunners Ya quiero llegar con él Para reventarlo Muchachos Casa del juicio Esa parte estuvo demasiado intensa No sé si voy a ver una tercera fase De entrenamiento Que ya no sé qué saquen Estabas ahí cuando atacamos la Infinity El primer acorazado llegó por el costado En el caos Apenas tuvieron tiempo de notar que los otros tres Ya iba al camino hacia ustedes ¿Sabes cuánto tiempo nos llevó a neutralizar tu nave más grande? ¡Cuatro minutos! ¡En cuatro minutos! La Infinity El mayor logro que tenía la humanidad Se volvió un pobre recuerdo Ok Al parecer sí Va a ser El fin se aproxima Pero primero Una última sorpresa Vean cascos Y todo El final se aproxima El fin se acerca Bien Estas podrían ser mis últimas palabras Roche Mis hermanos desterrados Nunca se rinden Jamás teman No importa lo que suceda Vamos a volver Vamos a volver Se nos cae Un humano ¡Mario! Si yo caigo Todos deberán tomar mi lugar Haremos frente al desafío Sangre sacrificada ¡Ole la victoria! Ok, y hay grabaciones. ¿Y te quiero? ¿Y un te amo? Tú también te lo verás. ¿Y tú? ¿Cómo serás tu vida? Ok. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? Tiene bastante escudo ese loco. Está muy buena esta batalla. Tienes que estar dependiente del riddle. ¿Dónde está esta basura? ¿Qué es lo que piensa? A lo mejor me mueven de respawn Bajito Y aquí en las escaleras creo que es un buen lugar Aquí como que es un buen lugar Aquí estaba Sí, aquí en las escaleras es un buen lugar Es un muy buen lugar aquí No puedes esconderle, espantá Ya estoy Perfecto Espada de sangre de elite Muy buena, ahí en las escaleras es el mejor lugar para hacerlo Cualquiera que sea el resultado Entiende esto Los desterrados controlan este anillo Venidos a la guerra Mil legiones ocupan este mundo El auditorio entregará sus secretos Su interferencia es solo Solo es irritante Fugas Lo reventamos ahí a ese elite Ese elite era prácticamente el que había reventado a todos los Spartans Ok Ahí está Tenemos que sacarlo de esa cosa Los micropozos de gravedad someten a su cuerpo a enorme estrés Te dije que no lo mataría Ya Vete Oye Te sacaremos de aquí No Lo intentará Jefe Está aquí Él sabe que estoy aquí Esto nunca fue una trampa Es una prueba Detemple Nuestra batalla Termina Aquí Sácalo de ahí Voy Seamos testigos Nuestra historia Se volverá Leyenda Contada por aquellos Que te sobrevivan Y ahora sí Comienza el lado final No le bajo nada No le bajo nada No le bajo nada Mira Rockets Buenísima Buenísima Hola La máquina está conectada al escudo de Esherom Cualquier daño que infligas a Esherom Se transferirá a Echo 216 Ah, caray Se envía mediante una serie de transmisores Alrededor de la habitación Veamos si puedo Listo El transmisor está expuesto Destruyelo Se apagó el transmisor Y su escudo también Perfecto ¿Qué harás ahora, humano? Otra vez El escudo de Esherom Se reactivó Explode el transmisor Entendido Ve Venga Lo bueno que en esa batalla Hay muchos lugares Por donde correr Se veré la muerte de un guerrero Solo está lastimando a Echo 216, jefe Armadura Se abre un muerto No puedo destruirlo No Uff Me agarró ahí No sé por qué no podía destruir ese Ese segundo escudo Por alguna razón Me estaba roleando Pero venga Vamos a ver El escudo de Esherom Se reactivó Explode el transmisor Entendido Ve Muy bien Demasiado Venga Una grabación aquí Los humanos tienen mucha fe, su salvador, pero ha perdido la esperanza, que no debería, yo le quitaré, eso, no, 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 no. El siguiente está expuesto, elimínalo. Ya quedó fuera, sabes lo que hay que hacer. ¡No! ¡Por favor! El último está expuesto, destruyelo. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Vámonos con el gancho! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pure llena! ¡Permina! ¡Pure llena! ¡Pon el gancho no se le escapamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ya no tengo munición ya no tengo munición por la bestia perfecto perfectisimo no puedo creer que hayas venido por mí ya terminamos, ¿verdad? ¡Holton! ¿Cómo? ¡Enfréntame! ¡Se acabó! ¡Nada! ¡Nada! ¡Terminó! ¡Y mi muerte inspirará a otros mil como yo! ¡Diles! ¡Que morí bien! No lo entiendo Le mostraste respeto Él era un monstruo Tal vez pero al final era solo un soldado esperando haber hecho lo correcto cuestionando sus decisiones ¿Pero? ¿Entonces es todo? ¿Su líder está muerto, verdad? Las implicaciones de cualquier acción son complejas ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Habrá consecuencias Siempre las hay ¿Qué podría ser peor? Necesitamos movernos El heraldo está en el auditorio lo que sea que esté planeando Es peor Es peor Lo entiendo Está bien Tengo una pregunta antes de irnos ¿Qué pasa? ¿De casualidad han visto un pelican? ¿Qué? ¿Qué? Solo que Tenía cosas que hacer Estaba ocupado Lo reventamos bastante bien ¿Eh? ¿Están listos? Está a punto de ponerse difícil Nos están esperando Creo que todos nos esperan ¿Sendiste eso? No es muy tarde para regresar Jefe ¿Algo se siente...? No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Demasiado fallable Necesito una constante Necesito una constante He visto tu futuro ¿El auditorio silencioso? Ay, no ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Debi darme cuenta No se llamaba así Ya he estado aquí antes Aquí es donde la encerré Uff Aquí es donde Cortana murió ¿Cómo la llame? Pregúntale a ella Ella logró a sí misma Hola jefe Dyson Soy Cortana Ya llegamos, vámonos ¿Me escuchaste? Ya llegamos Tienes que ir ¡Ahora! Nueva misión Nueva misión Auditorio silencioso Muchachos Muchachos, los veo en el siguiente video Link aquí abajo en la descripción Negativo Retrocede Dejen su like y suscríbanse Porque nos acercamos al final Estaré esperando la llamada Intenta no morir ¿Entendido? Los veo en el siguiente episodio Link en la descripción Y como pantalla final Dejen su like y suscríbanse Soy Disley Resenta Y gracias Y gracias